Y bien, lo último en noticias, el Ministerio Público está ejecutando estos operativos allanamientos y aseguramientos contra banda criminal transnacional Los Solanchanos. 16 allanamientos de morada, capturas y aseguramiento de 33 bienes de origen ilícito se desarrollan en Operación Temis, dirigida por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y el Equipo Fiscal contra el Microtráfico de Drogas. De los 33 bienes identificados a nombre de la estructura criminal, 13 son inmuebles en zonas de alta plusvalía, 13 vehículos y 7 sociedades mercantiles, patrimonio adquiridos a raíz de las actividades ilícitas relacionadas al lavado de activos, tráfico de drogas, asesinato, asociación para delinquir y privación ilegal de libertad agravada. Delitos por los cuales se imputan a los integrantes de esta célula de acuerdo a la distribución de funciones criminales. De las diligencias se ha logrado determinar que esta organización comenzó a delinquir desde el año 2004, siendo los sectores Rivera Hernández, Flor de Cuba, Lario Silva, Tica Maya en San Pedro Sula, entre otras donde han participado en actos de sicariato de al menos 14 víctimas entre los años 2018 y 2022, mostrando así su efectiva permanencia y su concierto para cometer delitos. Luego de cometer los asesinatos, enterraban los cadáveres en fosas y cementerios clandestinos. Por parte entre 2020 y 2021, el Ministerio Público les incautó a los solanchanos 817 kilos de cocaína y 33 paquetes de marihuana en cuatro distintas operaciones. La del 29 de junio de 2021, cuando la ATIC interceptó una cisterna para acarrear gas LPG a la altura de Limones o Lancho, incautó 488 kilos y arrestó a Kenneth Osvaldo Bonilla Rogel, condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas. Los otros decomisos efectuados por la policía corresponden a 42 paquetes de cocaína el 9 de junio de 2021 en la aldea La Venta Nueva de Talanga y otros 287 paquetes el 10 de junio de 2020, tras dos allanamientos en la colonia San Pedrana Costa del Sol. En todos los casos se reconoció la marquilla de flor de lisa amarilla y de trébol, que identificaban que la mercadería era de los solanchanos. También por estos casos fueron condenados ocho traficantes, según dice este comunicado del Ministerio Público. Asimismo, se ha detectado que esta organización criminal tiene conexiones y opera en otros países de la región, llegando hasta México y Colombia. Así está diciendo este comunicado sobre la operación Temis contra la banda delictiva Los Olanchanos. Vamos a ubicarnos en la colonia Planeta o en el sector Planeta, en la zona norte del país, en San Pedro Sula. En el sector Planeta también se están ejecutando operativos Orlin Martínez.